Hola amigos espero que estén muy bien y con muchas ganas de aprender cosas nuevas El día de hoy les voy a compartir un arpegio que a mí me gusta mucho Es de mis favoritos, de los que más utilizo cuando tengo que acompañar una melodía Cuando tengo que acompañar a algún cantante o pues no sé, tiene muchas funciones Ustedes verán que les va a ser muy útil si se lo aprenden Es un arpegio muy bonito en cuatro cuartos Pueden darle muchos usos siempre y cuando esté en cuatro cuartos Y bueno se los voy a explicar parte por parte para que lo puedan ustedes practicar Comenzamos Para este arpegio es muy importante que bueno se sepan los acordes de la canción que van a acompañar Y además se sepan la escala de la tonalidad en que está esa canción Es muy importante la escala porque este arpegio no solo resalta las notas del acorde También va a pasar por la escala, tiene muchas notas de paso sobre la escala Y bueno vamos a explicarlo como siempre con algo sencillo Vamos a hacer el arpegio en do mayor Recuerden que la escala de do mayor no lleva bemoles ni sostenidos Solamente son puras notitas blancas Vamos a explicar primero la mano izquierda La mano izquierda va a tocar notas del acorde El acorde de do es este Pero vamos a eliminar la de en medio, la mediante, el mi Solamente vamos a dejar tónica, quinto grado y octava Y el movimiento que va a hacer nuestra mano va a hacer el siguiente Es sencillo solamente ir y regresar Do, sol, octava, sol y regreso al do De preferencia el primer do, la tónica o nuestro bajo fundamental Que se quede pegado hasta que le vuelva a tocar, que se quede abajo No lo levanten rápido porque si no se pierde ese toque de pianista Y les va a sonar muy brusco No, debe de quedar Bien, ya tenemos nuestra mano izquierda Ahora vamos con lo que le toca hacer a la mano derecha La mano derecha no va a iniciar el acorde de do En posición fundamental Vamos a usar una inversión Vamos a empezar a partir del quinto grado Este es mi acorde Tónica, mediante, dominante Este es mi quinto grado A partir de aquí voy a empezar mi arpegio Y me voy a ir hacia mi tónica El primer movimiento que voy a hacer es De quinto grado a tónica Después voy a regresar al quinto grado Y me voy al segundo grado Ya empezamos a usar escala Regreso al quinto grado Y me voy ahora al tercer grado O a la mediante Y me regreso otra vez a mi quinto grado Vieron que siempre después de una nota Regresamos a este quinto grado Hasta aquí donde vamos Me sonaría de esta forma Vieron como ya empieza a sonar bonito Algo muy importante El acento no se debe hacer en el quinto grado Sino en la nota que sigue Es donde debemos acentuar O sea, el sol que es nuestra base Va a ser débil Fuerte Débil Fuerte Débil Fuerte Bueno, vamos bien hasta ahí Una vez que ya tocamos el tercer grado O el mi en este caso Y regresamos a sol Ahora vamos a brincarnos hasta la octava Del quinto grado O sea, el otro sol Octava Y ya saben Regreso a sol Bien Después vamos al cuarto grado Que es fa Y regreso a sol Después vamos al tercer grado Regreso a sol Y por último Segundo grado Y regreso a sol Es todo el movimiento ya Voy a hacerlo todo junto Y me queda de esta manera Un poco más lento Sol con do Sol con segundo grado Sol con tercer grado Sol con quinto grado Sol cuarto grado Sol tercer grado Sol segundo grado Y cierro con sol Es todo el movimiento Ahora rápido Ahora vamos a hacerlo todo junto Algo muy importante de este arpegio Es el inicio de cada acorde Entonces No inician al mismo tiempo Va a empezar El bajo En la mano izquierda Y después empieza La primera nota De la mano derecha Cuando la mano izquierda Da el quinto grado Esta La mano derecha Cae al mismo tiempo Con la tónica Caen así Pero la mano derecha Va a trabajar Al doble de la izquierda O sea que la mano derecha Va a dar dos notas Por cada una Que de la mano izquierda Lo único Complicado es el inicio Porque empieza Primero tónica Después Esta Y ya aquí se juntan Ya que se juntan Solamente Van a agregar El quinto grado Sin que esta mueva Pasan a la siguiente nota Que coincidan juntas Y el quinto grado solo Siguiente nota Coinciden Y el quinto grado solo Después La siguiente nota Coincide Y el quinto grado solo Siguiente nota Coincide Quinto grado solo Siguiente nota Coincide Quinto grado solo Siguiente nota Coincide Y quinto grado solo ¿Ya vieron Cómo funciona esto? Ahora lo voy a hacer Todo de corrido un poquito más rápido ¿Vieron? Ya empieza a sonar Ahora más rápido ¿Qué tal? Suena bien, ¿verdad? Otra vez Ya está mágicamente nuestro arpegio Quiero que no olviden que esto va sobre la escala Entonces, si en este caso tenemos puras blanquitas Pero si quisiéramos hacer el arpegio, por ejemplo, en Mi mayor Mi lleva estos sostenidos Entonces hay que respetarlos Si quisiéramos hacer este arpegio en Mi mayor Comienzo con Mi Si y Mi en mi mano izquierda Que es tónica, quinta y octava Y mi mano derecha tocaría ¿Vieron? Respetando los sostenidos que lleva la escala de Mi Me quedaría de esta forma Y suena bien Bien, es muy importante que respeten la escala de la tonalidad en la que está Bien, ahora un tip más Si quieren que esto suene todavía más rico y más grande Les voy a dar otro tip Yo sé que esto cuesta trabajo para algunas personas O nos cuesta trabajo Pero si pueden abrir más la mano Y no solo llegar a la octava Vamos a regresarnos a Do Teníamos que era octava En vez de la octava podemos dar la novena Que está un tono adelante de la octava Y hacemos esto En vez de dar esta La cambiamos por la novena Con ese simple cambio Vamos a hacer que el acorde suene más rico La mano derecha no va a cambiar Entonces nos quedaría algo como esto Ven como suena más rico No es lo mismo así Que así Ven como esa novena Nos da un toque más bonito del acorde Bueno, eso lo pueden hacer con cualquier acorde Ahora, estamos haciéndolo solo en una tonalidad Ya cuando empiezan a cambiar de acordes Esto empieza a sonar más bonito Vamos a hacer el ejemplo con una progresión muy usada Que es la menor Sol Fa Y mi ¿Ok? Y van a ver como suena Dice así Fa Mi ¿Qué tal? Suena muy padre, ¿no? Bueno amigos, pues espero que esto les ayude Les guste Y pues claro, suscríbanse Bueno, nos vemos la próxima semana con más videos Y con más tips Para que esto sea cada vez más productivo para todos Saludos Y nos vemos la próxima semanita ¡Gracias! ¡Gracias!